El camino de la vida siempre voy a encontrar Muchas miradas lindas y un cariño especial En la senda que camino, amor y esperanza doy Es una fuerza maravillosa que agradezco al Creador Vamos todos caminemos en esa ruta ideal Que siempre nos conduce al lindo cambio interior Gracias Madre Divina, gracias por lo que nos das Con la presencia sincera que nos hace brillar Gracias por lo que nos brindas, gracias por lo que nos das Gracias por esa mirada tan sublime y real Cantemos, cantemos, todos libremos juntos en el amor Para que todas las almas también caminen en el amor Cantemos, cantemos, todos libremos juntos en el amor Para que todas las almas también caminen en el amor En el camino de la vida siempre voy a encontrar Muchas miradas lindas y un cariño especial En la senda que camino, amor y esperanza doy Es una fuerza maravillosa que agradezco al Creador Cantemos, cantemos, todos libremos juntos en el amor Para que todas las almas también caminen en el amor Cantemos, cantemos, todos libremos juntos en el amor Para que todas las almas también caminen en el amor Cantemos, 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 cantos en el amor